Mi nombre es Sandy Mares del estado de Guanajuato, de México. Hoy estudiamos los requisitos para ser libres. Una de las partes de las cuales me impactó mucho es que nosotros si vamos a querer ayudar a los demás, es necesario que nos mantengamos en santidad, es decir, libres de pecado, siempre perdonar. También otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que los cristianos deben de buscar esto, deben de querer ser libres, de querer ser libres de toda la opresión del enemigo. Es bien importante que esto sea aplicado a los cristianos. Si hay personas que también, entendí esto, que si hay personas que también quieren ser libres pero no son cristianos, debemos presentarles el plan de salvación para que ellos puedan ser libres. Si hay un arrepentimiento genuino, como decía el hermano Roger ahí, él aplica automáticamente para que él sea libre. Y sobre todo darle un seguimiento al hermano y poderlo llevar a continuar en la santidad. Es bien importante también que nosotros veamos que la persona debe de buscar la ayuda, debe de buscar esa libertad. Si la persona no quiere, no tiene caso seguir ahí, no debemos de contender, no debemos de discutir. Si empieza a contender o se empieza a discutir, no es válida la liberación, ya que no está dispuesto ya sea el hermano o el creyente a querer ser libre. No se debe de forzar a la persona, eso lo entendí muy bien. Y sobre todo es bien importante que nosotros debemos de darle la confianza al hermano para que él pueda entender y comprender que ser libre, él va a poder vivir en paz, va a poder vivir tranquilo. Ganarnos su confianza es primordial. Ganarnos esa confianza le va a ayudar al hermano a querer ser libre de la opresión, a querer ser libre del pecado. Es bien importante que nosotros como ayudadores comprendamos y entendamos que si nosotros nos ganamos su confianza, es para que ellos entiendan y comprendan que es única y solamente para ser libres en Cristo Jesús. Que ellos pueden ser libres, que pueden aplicar para seguir viviendo en paz. Es muy importante también que en las entrevistas previas, como se nombra ahí en las preguntas que el hermano dice que hagamos en el cuestionario, nosotros lo leamos y tengamos discernimiento para que Dios nos vaya mostrando que es lo que el hermano pueda dejar escondido y no pueda ser libre. Es bien importante esto, hermanos. Otra de las cosas que tenemos como...